Con los niños de 2-3 años hemos realizado un taller para probar diferentes sabores. Primero probamos azúcar, sal y gaseosa para diferenciar los sabores. Vamos a probar el azúcar. A ver. ¿A qué sabe el azúcar? ¿A los picuchos? ¿Qué hace mamá? Ahora vamos a probar la sal. Está salada. Vamos a probar ahora las burbujas, ¿vale? Cógelo. ¿Te gustan las burbujas o pica? Los niños nos decían lo que les gustaba y lo que no. Por ejemplo, con la gaseosa no les gustaban las burbujas. Me gusta el dulce. Me gusta el dulce. Salado. Salado. ¿Qué te gusta a ti? ¿Dulce o salado? Salado. Salado. ¿Qué te gusta a ti? 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 Chicos, ¿está rico la merienda de hoy? ¿Sí? ¿Dulce o salada? Salada. Salada. Para merendar probamos diferentes alimentos salados como embutido, patatas fritas, pan tostado, galletas saladas, aceitunas en hueso. Y después probamos alimentos dulces como chocolate, bollos, galletas. Además, aparte de diferenciar sabores y preferencias, con esta actividad hemos fomentado que los niños tengan curiosidad por los diferentes sabores y por probar alimentos nuevos, ya que en esta edad suelen ser muy selectivos y algunos se niegan a probar alimentos nuevos. Además, nuestros niños han aprendido por ellos mismos probando los sabores y conociendo cosas nuevas. ¡Gracias!